Llegamos al final, estamos en el último tramo de la tertulia de este lunes 18 de mayo del año 2020. Por lo tanto, estamos por escuchar los tweets, porque ahora los llamamos así, tweets de Martín Bueno, Teresa Herrera, Rodolfo Seltain, Santiago Soto. Hice recién el sorteo para el orden, el orden me da 3412, por el orden alfabético, ¿no? Entonces, primer telegrama a cargo de Rodolfo Seltain. Telegrama o tweet, mejor. Bien, voy a retomar un tema que planteó ayer el presidente de la calle Pogo en su entrevista en Santo Iseño. La enorme preocupación sobre el empleo post-COVID-19. El mercado de trabajo uruguayo venía ya con una fragilidad muy grande, con una tasa de desempleo creciendo, con una tasa de empleo bajando, con un desempleo de jóvenes del orden del 30%, tres veces la de la general. Realmente, el tema del empleo, creo que pasa a estar en el centro de las preocupaciones, que deberían estar en el centro de las preocupaciones del gobierno, no solo porque es la fuente de ingresos, el medio de vida de la población, sino por los demás aspectos que no tienen necesariamente que ver con los ingresos. El empleo es el estructurador de la vida cotidiana, es el que da sentido de pertenencia, es el que, en definitiva, es la actividad central que hace que las personas logren insertarse de una manera productiva y buena en la sociedad en su conjunto. Creo que allí hay un foco central que el gobierno deberá estar haciendo en las próximas semanas. Sigo. Voy ahora a Santiago. Bueno, mi tuit de esta vez, me gustó esa actualización de Telegramas Tuit. Pero compromete, mirá que el cambio de término compromete al tertuliano. Compromete porque yo soy muy tuitero y ahí, para mantener las palabras justas, hay que ser bien conciso. Pero nada, cortito nada más, estamos en una fecha patria que tiene mucho que ver con el artiguismo y con, en definitiva, los valores que nos nuclean y que nos juntan como sociedad. Y estamos a dos días del 20 de mayo, que es una fecha muy importante, muy distinta. Esta marcha del silencio que va a ser virtual, va a ser de cada uno de un espacio. Y, bueno, mi tuit nada más es que, bueno, que son memorias, son presentes y que, efectivamente, le digan, digamos, a los familiares dónde están sus nietos, sus hijos, sus seres queridos y que podamos, en definitiva, comulgar, digamos, también de forma más profunda como sociedad, teniendo memoria, verdad, justicia y, obviamente, nunca más. Martín, tu telegrama, mejor dicho, tengo que acostumbrarme. Tu tuit, Martín. Los abogados usamos mucho los telegramas todavía, así que todavía me gusta y, como son muy, muy caros, son cortos, en general. A ver, nada, una reflexión corta. Estoy, me gusta que el gobierno tenga marcha atrás. Lo ha demostrado en dos o tres temas, tanto el presidente como algún otro, como la vicepresidenta en algún otro tema. Me parece que es sano. Y después, simplemente, compartir con Santiago lo que va a ser este 20 de mayo. Es una fecha muy importante. Es una fecha que, yo creo que, originalmente, fue una fecha que, sobre todo, la recordaban los sectores más de izquierda, pero cada vez es una fecha más de todos los uruguayos. Y creo que eso es un logro de la izquierda, que realmente supo concientizar la gravedad de lo que pasó en Uruguay. Y creo que realmente la búsqueda de los desaparecidos es un imperativo moral que tiene que estar siempre arriba de la mesa. Y la justicia, hasta donde se pueda, porque claramente es muy complejo. Y cada vez con el paso del tiempo, cada vez más. Así que, compartirlo en total, sus palabras respecto a ese asunto. Y, Teresa, te toca a ti el último. Sí, el último que está vinculado también con lo que acaban de decir los otros dos con Tertulios. Tal vez después se pueda ilustrar con una foto que yo mandé a la producción cuando se edite esta Tertulia. Está saliendo en este momento esa foto, Teresa. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esa foto es nada más ni nada menos que un banco en una calle que se colocó, del municipio de Punta del Este, colocó arriba de la placa, de la marca de la memoria del secuestro de los hermanos argentinos Claudio y Lila Eppelbaum en 1976. Ambos desaparecidos. El cadáver de Lila apareció posteriormente. El de Claudio no apareció nunca más. Y, bueno, por iniciativa del concejano Marcaeta... A ver, describo para los oyentes. Es una placa que está colocada en una vereda, a un metro y algo de la calle, digamos. Bueno, encima de esa placa de granito terminó colocado un banco, un banco del mobiliario urbano, ¿no? Exactamente, digo así, ¿no? Pequeños gestos como estos, como dice un artículo, perpetúan la impunidad, ¿no? Entonces, por iniciativa del concejal Omar Maresca, querido compañero, además de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, ese banco fue sacado, ¿eh? Se votó para que se sacara. Pero me parece que justamente en una fecha tan cercana del 20 teníamos que marcar esto y contar porque, bueno, porque es realmente una vergüenza que se haya hecho esto, que se haya tapado una marca de la memoria en una situación tan dolorosa como es esta. Martín Bueno, Teresa Herrera, Rodolfo Saldain, Santiago Soto, gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en La Tertulia, que tengan un buen día, que puedan aprovechar este lunes, este feriado que pinta tan bien, que se tomen sus ratos para salir, tomar aire. Sobre todo a los dos que están ahí afuera, vuelvo a repetir la envidia. Te juro que no tengo nada que ver con que se te haya cortado, Santiago. Yo llanto, me parece algo raro ahí, ¿eh? Es impactante porque a los dos, digamos que hasta los molesta el sol, les está dando de lleno el sol a ambos, ¿no? En sus respectivos balnearios. Y bueno, entonces Teresa y Martín lo que tienen que hacer es abrir la puerta y salir. Totalmente, yo por lo menos a la azotea ya me voy. Teresa tiene una azotea muy linda, eso quiero decir. Bueno, hasta la próxima entonces, ¿eh? Hasta luego. Un gusto. Ya seguimos con Gastón, con Gabriela, observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. ¡Gracias! 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 Gracias.